Sí Ahí debe dar Puedes apagar la Ya, ya Apagar la luz Ok, vamos a hacer un Unos segunditos de pausa, un minuto Es rápido Explicar como importarla es sumamente sencillo Igual usted puede importar Fotografías como puede importar Objetos 3D O que ustedes diseñen Objetos 3D, usted los puede importar Aumenta Autor Pero vamos a trabajar el proyecto O la tarea de hoy De este taller Que es una lámina de material didáctico Aumentado, que yo le llamo Pero es una lámina con Texto y objetos O fotografías Utilizando la herramienta de realidad aumentada Diseño de materiales didácticos Con realidad aumentada, que es el tema Aquí Vamos a utilizar para el taller Las tres primeras Marcas que ya yo se las entregué Editadas en JPG Yo ¿Cómo importa una fotografía? Si ya ustedes bajaron la fotografía de Google Y quieren importarla La tienen en una carpeta En una área específica en la computadora Sencillamente se van a donde dice Importar Yo tengo una carpeta La misma de marcas Yo tengo tres fotografías Yo voy a importar En este momento una Para que vean que es sencillo Es buscar un archivo Indicar cual es el archivo Y lo importo Le doy click en importar Aquí donde está Después de que están los objetos 3D O los objetos de realidad aumentada O fotografías que vamos a utilizar Hay un botón que dice importar Lo están observando Le doy click en importar Y en este caso Usted busca la dirección Donde están las imágenes O los objetos 3D En mi ejemplo La carpeta se llama marcas Ahí están tres imágenes Con pensamiento Frases Y yo voy a escoger Una de esas frases Se llama marcas Perdón Marcas es las imágenes En sí los marcadores Corrijo La carpeta que agregué Se llama imágenes El ejemplo mío Imágenes Y hay tres personas Abraham Lincoln Señor Gandhi Y el último El difunto Steve Jobs ¿Verdad? El de Apple Hay frases Interesantes Ahí Usted quiere presentar Introduciendo Como introducción A una charla A una conferencia A frases Y quiere cambiar La forma de presentar El tradicional PowerPoint Y usted quiere Impresionar al público Y no gastar tinta A colores Y usted quiere decir Bueno Miren que voy a mostrar Esta frase De Gandhi Y la presentan En realidad aumentada Cambian Ya no utilizan PowerPoint Ni Prezi Sino llega al público Llega con un marcador Bien grande O pequeño Como usted desee Y presenta esa frase De esa persona En realidad aumentada Voy a importar La de Abraham Lincoln Esta Creo que es la que Bastante me llama la atención Esta imagen Y igual la frase Y dice mucho De lo que es internet Ahí vamos a abrirla Al darle clic Y abrir Se importa Acá los objetos Que están aquí Vamos a buscar Para ver si se importó Aquí está Frases célebres Ahí está Abraham Lincoln Él aparece en pequeño La imagen Yo voy a relacionarla Como yo si tengo Hay unos marcadores Unas marcas Que me Me ayudó Edwin Y las imprimió Más grandes Están más grandes Voy a utilizar esta Es la primera ¿Verdad? Voy a relacionar Esa imagen Igual que el objeto 3D la voy a llevar Al marcador Lo arrastro Con el botón izquierdo Y dejo de presionar El botón izquierdo Cuando estoy Sobre la flechita Está indicando Que estoy sobre el marcador Dejo de presionar Ahí ya hice la relación Y voy a observar Para ver si en realidad Está funcionando Voy a darle clic Aquí Para visualizar Escojo la cámara Porque yo tengo A veces utilizo Una cámara externa Voy a utilizar La del equipo Y voy a verificar La frase ¿Ustedes observan Que se ve pequeña Que yo le dije Que uno la puede Editar Desde el Aumenta Titor Y aumentarla En la parte derecha Hay unos numeraciones Si ustedes observan Hay unos números Y hay una flechita Ahí Arriba y abajo Que es el Para aumentar O disminuir El tamaño Hacia arriba Le doy clic Me ayuda Un asistente O asistente Porque Necesito otro brazo Para que se refleje Voy a aumentarla Ahí en esa área Y miran la frase ¿Qué dice? ¿Qué dice la frase? No creas Todo lo que leas En internet Solo Solo Porque hay una foto Con una cita Al lado Miren ¿Quién lo dice Abajo? Abajo Abraham Lincoln ¿Será cierto eso? ¿Quién cree Esa frase De Abraham Lincoln? ¿Abrain Lincoln Lo dijo? No lo dijo No, en ese tiempo No había ni computadora Y muchos a veces Esa frase me agrada Para explicar Que todo lo que está En internet No es cierto Y muchos En las redes sociales Le dan Compartir Compartir Y llega una imagen Ah, interesante Mira que se murió Fulano Y le dan Compartir Y nunca ustedes Se van a Google O a un periódico Serio Porque yo siempre Busco la información Cuando me llegan Noticias extrañas Yo busco los periódicos Serio Porque hay algunos Que también inventan Y Verifico si la frase O la noticia Es real Antes de compartir Cualquier información Esa ¿Cuántos les llega? Y la dan A compartir Ah, mira Abraham Lincoln Dijo que el internet No hay que creer todo No existía Ni la electricidad En ese tiempo Ni el internet Ni computadora Entonces Importar Buscan la fotografía Y luego Ya solamente Es de escoger La fotografía Que ustedes Importaron Vuelvo a repetir Rápido Importar Voy a escoger Importar Ahora vamos a escoger La de Steve Jobs Y le digo Abrir Él demora unos segunditos Mientras que está Importándola Y yo Cuando él termina Ya de Ya aparece la flecha En blanco La flechita El cursor El puntero Del mouse Busco la frase Vamos a buscarla Por Creo que se decía Steve Aquí está Steve Jobs Voy a relacionarla Con El segundo Marcador Tercero Perdón Quedó al revés Pobre Steve Aquí está ¿Dónde la aumento? ¿Quién me dice Dónde la aumento Esa Esa imagen? ¿Quién la aumenta? Por favor ¿Quién viene acá Voluntario? ¿En qué área? Yo quiero que eso crezca Se aumente el tamaño ¿Quién me ayuda acá? Directo Parte derecha Donde está la numeración Donde dice Debajo del botón auto Esa Hacia arriba Ahí Y mire que si usted Tiene una De él Aumente la más Ya no le da Entre más cerca Y tal Lo que usted se ahorra Con un solo marcador Usted puede tener Distintas frases Puede caerle al mismo Marcador otra frase Te ahorras papel Tinta Principalmente El costo de tinta Y Hace tus presentaciones Distintas Esto es un ejemplo En cuanto a presentaciones De clase Materiales didácticos Ya cambia un poco Es lo que están haciendo ustedes ¿Ok? Entonces Preguntas de importar Si estamos claros Nos vamos al receso Y luego entonces Después del receso Ya A imprimir el material Que están trabajando En grupo Y a presentarlo Y culminamos Para que le den El diploma Del taller Porque si no Que no tiene material No está graduado hoy Ok Gracias Gracias